Ark 2 fue anunciado en diciembre de 2020 en los Game AdWords. Es la secuela de Ark Survival Evolved y se trata de un juego tipo sandbox de supervivencia similar al primero. Vamos a ver todos los detalles, todo lo que conocemos sobre el próximo título de Estudios Wicker. ¡Bienvenidos a RikerPlay Postcard! ¡Bienvenidos a RikerPlay Postcard! Puntó por Estudios Wicker y Groove Stick Game en el motor gráfico Unreal Engine 5, que es la nueva versión, una de las más recientes, porque ya se está actualizando. El motor se ha acabado de la versión 5 y ya van por la 5.1, que según he podido averiguar y me han comentado, ya hay importantes cambios entre la 5 y la 5.1. Es el mismo motor al que va a ser portado Ark 1 dentro de poco, aunque aún no han hecho el anuncio oficial, ya los cofundadores del estudio lo han confirmado a través de Twitter. Entonces, ¿para qué queremos un Ark 2? Esa es una pregunta muy recurrente que me suelen hacer en los comentarios de los vídeos. Bueno, Ark 2, si bien será un juego similar a Ark 1, introducirá un montón de características diferentes. Cada aspecto de Ark se ha repensado y rediseñado en la secuela. Características que hoy veremos aquí en un momento. Pero hablemos primero del lanzamiento. Ark 2, bueno, fue pensado para lanzarse mucho antes incluso que Genesis. Cuando Estoy Wilcar anunció la salida de Extinction, ya estaba anunciando que posiblemente ese sería el último DLC y que luego vendría una secuela. No sé lo que pasó después, si querían hacer más pruebas o vieron que no era conveniente aún lanzar un Ark 2. Y bueno, nos sacaron la segunda temporada o el segundo pase de temporada que sería el de Genesis. Que estaba compuesto por dos mapas, Genesis 1 y Genesis 2. Y ya luego, después sí, bueno, nos anunciaron Ark 2. Por eso algunos ya, bueno, veíamos que se venía un anuncio de la salida de la secuela. Pero para otros lo pilló de sorpresa. Ark 2 se anunció en un principio para el año 2022. En los The Game Awards. Con una cinemática que, bueno, estaba interpretada por el actor Vin Diesel. Que en un principio no nos decía nada. Luego descubrimos que ahí se nos enseñaba un montón de cosas. Y hoy vamos a estar repasando esas cosas que trae Ark 2 como novedad. Decíamos que fue, bueno, anunciado en el 2002, perdón, en el 2022, en diciembre de 2022. Y luego fue retrasado para 2023, para este año. Y posiblemente, como están hoy las cosas, en cualquier momento Steve Wilkart nos va a, bueno, hacer un anuncio de que se va a volver a retrasar. Es una cosa que la estamos viendo venir. Ya varios creadores de contenido que nos dedicamos a informar sobre Ark y demás. Estamos viendo que en cualquier momento se nos va a decir que estudió Wilkart. O sea, nos va a decir que estudió Wilkart que Ark 2 se ha retrasado nuevamente. Más que nada porque han lanzado contenido inesperado para Ark 1. Han hecho una votación para introducir una nueva criatura. Quizás pueda venir un mapa nuevo. Han anunciado que se va a renovar el motor gráfico con una utilización y remasterización de Ark 1. Por lo tanto, vemos ahí ver en el horizonte un posible retraso de Ark 2. El juego se lanzará inicialmente en Early Access, acceso anticipado en PC Steam y en Game Preview en Xbox Series X y S. No saldrá como un juego terminado, por lo que hay una exclusiva de lanzamiento inicial para la consola de Microsoft y para PC Steam. Que tienen, bueno, este sistema de lanzar los juegos de una forma anticipada y que el estudio también vaya recogiendo algo de dinero, vaya recaudando con un juego que aún no está terminado. Entonces, lo tendremos disponibles los de PC Steam y los de Xbox de nueva generación, Series X y S. Lo tendréis también aquellos que tienen la consola de Microsoft desde el primer día en Game Pass y durante 3 años. Según la información que tenemos, no llegará a la One ni a la PlayStation 4, porque Ark 2 aprovechará todas las características del motor gráfico. Las mallas Nanai, la ilumisión global con lumen, también las físicas, entre otras cosas que trae este motor gráfico como novedad. Que solo pueden ser exprimidas con las nuevas generaciones de consolas y las tarjetas gráficas más modernas. Este nuevo Ark podría tener dos modos de juego, el modo clásico y un modo historia. Aunque aún no lo han confirmado, todo apunta a eso. Y de ahí ese nuevo eslogan que nos están enseñando con el nuevo trailer, que dice Ark 2 sobrevive al pasado, domina el futuro. Donde sobrevive al pasado se referiría al modo historia. Historia protagonizada por Vin Diesel como el legendario héroe de Ark, Santiago. Experimente una aventura que abarca una época mientras busca proteger a su hija Mika de los fantasmas del pasado antiguo y visiones de un nuevo futuro. Esa sería un poco la historia, descubrir qué hace Santiago, cómo ha llegado al planeta y cómo ha sobrevivido y por qué tiene una hija. Y en fin, todas esas cosas que más o menos nos están dejando ver a través de los trailers. Y luego tendríamos un modo, bueno el modo clásico diríamos así, que nos dice ahí domina el futuro. Se referiría a ese modo clásico. De repente se despierta en un extraño mundo primitivo lleno de dinosaurios y humanos que luchan por el dominio. Debes reconstruir la historia de cómo llegaste allí, unirte a héroes legendarios y enfrentarte a poderosas fuerzas oscuras que buscan controlar el destino de toda la vida. Más o menos es la historia de lo que solemos jugar a Ark, ¿no? Descubrir por qué estamos allí y, bueno, enfrentarnos a esas poderosas fuerzas del elemento. Quizás esta vez no sea el elemento y sea otra cosa, dijimos por ahí en las teorías. Pero en definitiva, más o menos es el rol clásico que tenemos en Ark 1 que se va a volver a repetir en Ark 2. Con Ark 2 llegan los mods también a las consolas. Habrá un cross-plataform con los mods. Las modificaciones serán completamente apilables. Nuevas criaturas, elementos, funciones de juego y mapas ahora se distribuirán en todas las plataformas junto con un soporte para servidores no oficiales modificados. Los mods ya no estarán en la workshop, solamente estarán, bueno, dejarán de estar en la workshop. Estarán enojados en una página que se llama mod.io, donde los podremos descargar. Este mod.io lo que se encarga es de distribuir mods por diferentes plataformas. Por lo tanto, tendremos que ir allí, nos tenemos que registrar, me imagino, y poder descargar los mods para Ark 2, tanto en PC como también en consola. Un avance importante en ese sentido, ya que los consoleros antes no podían acceder a este contenido extra de Ark, y ahora sí podrán hacerlo. Ark 2 va a ser un survival diferente, ya que introducirá cosas de otros estilos de juegos, haciendo de ellos una rareza para el PvP de supervivencia. Al introducir estas nuevas características, el estudio ha optado por que el juego se juegue solamente en tercera persona, para que apreciemos sin dificultad esas nuevas características que trae el juego. Esto ha llevado un poco a la controversia ante los futuros jugadores, porque, bueno, se ha criticado que ya no iba a ser tan inmersivo. Ya no tendríamos la primera persona, que, bueno, lo que hace es meternos dentro del juego, pero, bueno, se ha jugado a GTA, se ha jugado a juegos en tercera persona, y después, bueno, se logra igualmente meterse dentro de lo que es el personaje y la historia en el juego en sí, ¿no? Entonces, yo creo que no va a ser tanta dificultad. Claro, ahora ahí tenemos la posibilidad de cambiar de primera a tercera persona en cualquier momento dentro del juego, pero esta vez, este Wilkar ha optado solamente por tenerlo en tercera persona, aunque a través de mod, nos dicen ahí que podemos tener una cámara en primera persona, por lo tanto, si juegan a servidores que son modificados, podemos tener la opción de cargar un mod que nos permita jugar con ese tipo de cámara. Pero, ¿cuáles son esas características? ¿Por qué ha elegido Arc o Studio Wilkar este modo de tercera persona para Arc 2? Bueno, Arc 2 introducirá mecánicas avanzadas de recorrido de personajes como cubrir, escalar libremente, parkour, delizarse y balancearse. Para ello, se ha inspirado en sistemas de juegos como Assassin's Creed para el parkour automático y Breath of the Wild para la escalada. Los personajes de los jugadores ahora pueden trepar por el entorno de una manera más realista y libre. Tendrá cambios también en el sistema de combates, con bloqueos, bloqueos de objetivos, esquivas, combos, escalonamientos y ataques especiales. Con un enfoque en el combate de la era primitiva. Quedarse con esta palabra porque luego hablaremos a ver de esto, porque aparentemente Arc 2 está todo basado en lo que es lo primitivo. Pero luego nos hablan de armas y de tech. Así que vamos a quedarnos con esto así, la era primitiva entre comillas. Porque quizás al principio sí sea todo basado en un combate primitivo, en una supervivencia primitiva, pero luego quizás tengamos que descubrir tech o a través de DLCs futuros. Bueno, sigamos de una manera el mismo camino que hemos obtenido con Arc 1. Arc 2 se basa en gran medida en la acción similar a Souls para su combate a escala humana. Un énfasis en esquivar, bloquear, ataques ligeros y pesados, combos y habilidades de reflejo del jugador, siendo esto, y como os he dicho antes, una rareza para el PvP, para el género de supervivencia. La acción se basará en las habilidades del jugador. Algunas de estas habilidades ya eran enseñadas en el primer tráiler, y era a eso que nos referíamos, que salió del tráiler con Vin Diesel, ahí luchando contra unos monstruos, unos ogros. Bueno, no nos decía nada, o no sabíamos interpretar. Un tráiler de promoción, pero no. Ahí vemos todo ese sistema de pelea que nos están anunciando ahora, ya reflejados ahí en ese tráiler. Tanto el sistema de pelea como el parkour, el deslizarse y demás. Nada más que hay que observar el tráiler y ver lo que hemos comentado anteriormente para darse cuenta que sí, que nos estaban enseñando cosas nuevas que iba a traer ARK 2. En el primer tráiler, bueno, vemos usar todo este conjunto de habilidades nuevas, y vemos que Santiago y su grupo está peleando con los Aratai, que son los habitantes autóctonos del planeta donde hemos llegado, que se llama Arat, de los que, bueno, hablaremos más adelante, porque tenemos que aclarar ciertas cosas de estos habitantes, porque estarán también presentes en el juego, no solo en el tráiler. La acción de la lucha está basada en la habilidad del jugador. Nos decía Studio Wilcar ahí en esa especie de adelanto que hacía de cosas que iban a cambiar de ARK 1 a ARK 2. Habilidades que obtendremos de forma un tanto diferente a ARK 1. En ARK 1 obtenemos puntos de experiencia y dotamos al personaje con esos puntos en forma de stats y desbloqueando engramas para ir aprendiendo o desbloqueando ítems que según el nivel podíamos ir obteniendo. En ARK 2 también obtendremos puntos de experiencia dentro de lo que es el juego, pero también obtendremos puntos de conocimiento al lograr objetivos claves y superar desafíos únicos, para ir progresando a lo largo de un enorme árbol de habilidades llenos de nuevas habilidades activas, ventajas y beneficios pasivos. Cambia un poco la película referente a ARK 1. Y ahora tendremos un árbol de habilidades donde podemos ir desbloqueando, quizás mejorando esas ramas. No obtendremos una habilidad solamente, sino que la podremos ir mejorando a medida que avanzamos por el árbol de habilidades. Esto podría cambiar con respecto a ARK 1 por completo, porque según qué rama o ramas elijamos podremos profundizar en ella y mejorar algún aspecto que en otro jugador quizás no haya profundizado en ella, en esa rama, haya elegido una rama diferente y por lo tanto tendríamos habilidades diferentes. Quizás uno se ha especializado más en algo y otro en otra cosa. Aunque no se nos ha aclarado mucho al respecto, algunos ya están teorizando que los dinos también tendrán su propio árbol de habilidades. Y esto es algo bueno, porque si hoy en el ARK actual es difícil de tener dos dinos iguales, en ARK 2 será aún más difícil. Se van a diferenciar, se van a especializar, creo yo, tantos jugadores como animales en este nuevo ARK. Hemos hablado del combate hombre a hombre, pero también tendremos combates con criaturas, como en ARK 1. Y bueno, para el combate a escala de criaturas, nos adelantan por ahora que cuando atacas algo con tu dino, los resultados son viscerales. La animación del ataque en realidad impacta con fuerza en el objetivo. La carne de la víctima se desgarra y el objetivo reacciona físicamente en ese lugar al golpe. Todo para transmitir la sensación del poder puro de una criatura tan feroz. Esto, a diferencia de ARK 1, se va a notar exactamente en el sitio donde hacemos impacto, se va a ver reflejado el desgarro, el cuerpo reacciona en esa parte. Y no como en ARK 1 que se va manchando de sangre el animal de forma aleatoria, como que va aumentando el daño y se va bañando cada vez más en sangre. Pues no, aquí en ARK 1 va a cambiar y aparte los dinos no van a atravesar los cuerpos. O sea, va a ser un golpe, un impacto con fuerza en el objetivo ahí contundente, no atravesando como ocurre en ARK 1. Lo vemos esto en el segundo tráiler, donde el T-Rec impacta contundentemente con una uña y perfora al raptor, ocasionándole la salida de un chorro de sangre en el lugar exacto donde lo ha pinchado. Cambiemos un poco de tema porque vamos a ver dónde estará sucediendo toda esta acción. Las luchas, las luchas con los dinos y demás. Porque esto tendrá que, bueno, hacerse en un escenario, en un mapa, ¿no? Vamos a hablar un poco entonces de cómo serán los mapas, por dónde nos moveremos. Nos moveremos por un nuevo y masivo entorno alienígena. Esto nos habla de la posibilidad de mapas realmente grandes para ARK 2. Exploraremos un mundo misterioso y caótico donde la flora y la fauna nativa están siendo invadidas por criaturas primitivas invasoras de una tierra extinta. Hemos llegado a un planeta donde existe una flora, plantas, árboles, maleza, etc. Y también existe una fauna, animales alienígenas que son nativos de ese planeta, a los que tenemos que sumar a los que hemos traído con nosotros en la nave. Ahí nos dice en el segundo tráiler de ARK 2, nos dice que lo único que sabe Mika de su padre es lo que le cuenta de las guerras antiguas y las criaturas que han traído con ello. Se refiere claramente a los dinosaurios que hemos traído al planeta. Recuerdan que cuando terminamos en Génesis 2 es evacuado todo el anillo hacia el planeta donde hemos lanzado toda la forma de vida porque no era capaz el anillo de albergar vida por los daños que había sufrido por la expresión de la nave. Entonces allí ha caído plantas y han caído los supervivientes por supuesto y las criaturas. Pero todavía no hablemos de criaturas, sigamos hablando del entorno. Este entorno que tendrá plantas nativas del planeta además de las que hemos traído de la tierra con nosotros. Esto configura un paisaje único que se verá potenciado por el motor gráfico y un Real Engine 5. Podremos ver cómo el follaje reacciona de manera convincente al paso de la vida silvestre. Los flujos de aguas río abajo alrededor de los obstáculos, las nubes de tormenta volumétricas, los sistemas meteorológicos localizados, el humo y las partículas afectadas por fuerzas físicas y mucho más. Pero ARK 2 no solo utilizará estos avances del motor, sino que también se verá beneficiado por los avances de los sistemas de iluminación que permiten unos ciclos de día y noche más fotorrealistas. Generando iluminación y sombras ambientales en tiempo real dentro de entornos naturales y construidos por los jugadores. Esto es una mejora grandísima el tema de la luz. Esto es algo de lo que se va a implementar ahora con ARK 1. No tendremos quizás las partículas nuevas de humo y las físicas y cómo reacciona el follaje de forma convincente. Quizás eso no lo vayamos a tener en la actualización de ARK 1. Pero sí tendremos mejoras con la luz ambiental, que esto, según ha comentado Necatus en Twitter, mejora los gráficos de una forma increíble. Simplemente con cambiar la luz. Pero si todo esto no te parece suficiente para tener un entorno real, no te preocupes. Porque los de Wiccar van a introducir eventos mundiales. Estos son sucesos naturales y no naturales que siempre ocurren en todo el mundo del juego. Independientemente si estás tú allí en ese momento o no. El mundo va a estar vivo, va a estar sucediendo cosas independientemente de si estás tú presente o no. En ARK 1 eso no sucede. Una vez que abandonamos la zona que se está renderizando, como que se para. Se para la simulación, vamos a decir. Y van ocurriendo cosas donde estamos nosotros, pero no donde dejamos de estar o no está otro jugador. Esto ya no va a ocurrir así en ARK 2. El mundo va a estar totalmente vivo. Van a ocurrir cosas. Estés tú allí presente o no estés allí presente. Entonces decíamos que van a ocurrir ciertos eventos. Algunos quizás parecidos a las misiones de Génesis. Donde si superamos esos desafíos, podremos utilizar la experiencia que nos dan en el árbol de habilidades. Estos eventos no serán predecibles ni repetitivos. Están diseñados para que siempre suceda algo nuevo en todo el mundo. Como reuniones en abrevaderos, criaturas heridas, seguimiento de señales de presas avanzadas, estampidas, rebaños, defensa de criaturas en peligro de extinción para ganarse su confianza, búsqueda de guaridas de criaturas progenitoras y sus crías y más. Puede elegir participar en estos eventos o no, pero si no participas te pierdes la recompensa. Decíamos que íbamos a tener criaturas alienígenas aparte de los dinosaurios. Pues sí. Y una de ellas ya la conocemos. Se trata del Camaleon Flore del primer trailer. Según Craig Brown, es posible que todas las criaturas que estaban en el anillo del Edén estén también en Ark 2. Eso incluiría quizás a los Mowin y a los búhos de la nieve. Pero aún no se nos han confirmado. Aunque recientemente nos han confirmado la presencia del Brachiosaurius, que no estaba ni en el anillo ni en Ark 1. Así que pueden haber aún sorpresas con esto de las criaturas en Ark 2. Algunos de los que tenemos ya confirmados, de esas criaturas, de esos dinosaurios que ya tenemos confirmados, Bueno, serían el T-Rex, el Brachiosaurius, los Teranodones, los Raptors, los Dodos y el Anquilo. También tenemos, aunque no se ha mostrado nada, pero sí lo daba a entender Craig Brown, a través de Twitter tendremos a los Triceraptos. Si nos dicen que espera cuando veas ver los Triceraptos de Ark 2. Vemos unos voladores en el primer tráiler también, que podrían ser bien Archopteryx. Y también tenemos insectos, que vemos en el segundo tráiler ahí pasando por lo alto de la calavera. Vale, por lo tanto, tenemos ya un montón de criaturas confirmadas. Creo que ya van en torno a 10, 11 criaturas que ya están confirmadas. Sabemos que van a haber más. Prácticamente todos los dinosaurios que conocemos en Ark 1 estarán. No sabemos si estarán desde el primer día o se irán agregando en paquetes. Algo de eso estuvo hablando Jeremy en un directo que hacían con motivo del lanzamiento de la nueva versión de Ark en la Nintendo Switch. Hablaron allí un poco de Ark 2. Y bueno, decían que Ark 2 tendrá muchas criaturas, pero no tantas en el acceso anticipado. Así que, lógicamente, luego se irán agregando más. Estos dinos, o estas criaturas en general, tendrán una inteligencia artificial mejorada. El comportamiento de los dinos será más real. Sin radar omnipresente, nos dice Estudio Wilkart. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, actualmente en el Ark actual, los dinos nos detectan siempre que estamos dentro de su radio de acción. Da igual si están de frente o de espalda. Si entramos en su radio de acción, ellos reaccionan. Entonces, esto va a cambiar en Ark 2. Los animales ahora rastrean y cazan a través de la vista, el oído y el olfato. Esto lo hemos visto en el segundo tráiler. Vemos ahí dos raptors. Se están peleando entre sí. Y uno de ellos va a huir porque ve llegar al T-Rex de Santiago. Pero el que está de frente lo ve y levanta la vista y huye. Sin embargo, el otro, que está así de espalda, vamos a decir, al Rek, es sorprendido. Y este, bueno, lo agarra ahí con sus garras. Entonces vemos ahí un poco de esa inteligencia artificial. Entra dentro de su radio de acción, pero como está de espalda, no lo ve. Entonces no puede reaccionar a eso. Nos dice el estudio Wilkar que tendremos que escondernos de los depredadores con camuflaje visual y obstrucciones ambientales. Pero los dinos aparentemente harán lo mismo. En la misma secuencia del tráiler vemos como el dodo, que es sorprendido ahí por el raptor, se esconde. Se camufla, por decirlo de alguna manera, dentro del tronco. Por lo tanto, lo mismo que haremos nosotros, para escondernos de los depredadores, lo harán los dinos, creo. Van a estar dotados de una buena inteligencia artificial. Y eso cambia un poco también, o un poco no, bastante lo que es el juego en sí. Tendremos que aprender a enmascarar nuestro olor para evitar que nos detecten las criaturas. Esto abre la posibilidad de que tengamos que fabricar ciertas recetas, como lo hacemos hoy en Aruno, como repelente de insectos. Pero esta vez es para todas las criaturas. Y quizás cada criatura tenga su propia receta o su propio olor que rechace o camufle quizás con el entorno. Por ejemplo, puede ser que en vez de ser un repelente, sea un olor que camufle. Por ejemplo, estamos en el Redwood y tenemos que hacer una receta o un brebaje de estos que tenga, por ejemplo, hojas de los árboles del Redwood, hongos del Redwood y eso. Entonces estaríamos ahí haciendo un menjunje. Lo aplicaríamos y obtendríamos ese olor y pasaríamos a ser percibidos. Las criaturas serán más inteligentes en todos los sentidos. Habrá una búsqueda dinámica de caminos que permiten a las criaturas maniobrar inteligentemente alrededor de obstáculos y estructuras construidas por jugadores. Ya no veremos a las criaturas astascarse en el entorno ni con las construcciones de los jugadores. Esto puede implicar quizás que las trampas que fabriquemos los jugadores no sean como las conocemos hoy en ARK 1, sino otro tipo de trampas menos vistas. O sea, que no se vean tanto porque las criaturas tendrán ese sentido de la vista y quizás si la ven demasiado, pues la esquiven. Entonces tendríamos que hacer unas trampas más elaboradas y que las criaturas no sean capaces de ver y tampoco que sean capaces de esquivarlas. Y tal vez atrayendo a esas criaturas con algún cebo, aprovechando ese sentido del olfato que tendrán. Pero hablamos luego del tema del tameo porque puede cambiar, aunque quizás en algunos casos utilicemos este tipo de tameo que he estado ahora mencionando. Pero nos hablan de un tameo inmersivo que ahora después vamos a hablar de él. Hablábamos de las construcciones que hacen los jugadores, que los dinos van a poder esquivarlas y demás, y de las trampas y eso, y de la forma del tameo. Entonces, como vamos a dejar el tameo para más adelante, también dejaremos lo que son las construcciones para hablar más adelante. Porque no solo habrán dinos en ese planeta, sino que también están sus habitantes, los Aratai. Son citados dentro de la descripción del juego como una fuerza PvE hostil. No sabemos si estarán presentes también dentro del juego PvP, lo más probable es que también. Pero donde harán su verdadera diferencia es en el juego PvE, donde estos NPC dotarán de un poco de juego PvP al modo PvE. Los hostiles Aratai te cazan y atacan montados en sus propias criaturas domesticadas, mientras buscan expulsar a los intrusos humanos de su mundo. Seguramente estén dotados también de la misma inteligencia artificial de las criaturas. Estos nos reastrearán, darán caza, nos enfrentarán en sus propios domesticados también. Y si te estás preguntando, sí, son esos otros que vimos en el primer tráiler, enfrentándose a Santiago y a su grupo. ¿Cómo nos defenderemos en ARK 2? Bueno, ya hemos visto el renovado sistema de peleas, pero también tendremos armas. Podremos construir nuestras armas y herramientas a partir de una variedad de módulos distintos para personalizar su apariencia y funcionalidad. Entonces tendremos que... Habrán millones de combinaciones posibles. Esto nos permite crear nuestro propio equipo único. Tendremos que encontrar los materiales por el mundo para construir nuestras armas personalizadas. Habrá materiales que solo podremos obtener matando a alguna criatura determinada o que solo obtendremos en una región del mapa. Porque tendremos que andar viajando por el mapa para poder obtener ciertos recursos y mejorar las armas. Ya las armas no las construiremos varias veces, sino construimos un arma y esa arma la podremos ir mejorando a medida que encontramos las partes que nos faltan. O las partes mejores y quitar y poner los módulos, porque hay varios objetos dentro del arma. Habrá varios módulos que podemos ir intercambiando con diferentes objetos. Los materiales específicos que elijamos afectarán aún más la apariencia de nuestra arma y funcionalidad, con múltiples opciones de recursos que se encuentran en regiones únicas del mundo. Estas armas serán primitivas nos están prometiendo una experiencia primitiva. Y decíamos antes que tomáramos el primitivo, entre comillas, porque en ese directo que hacía Studio Wicca de la Nintendo Switch, de lanzamiento de la nueva versión de Nintendo Switch, habló de que podría llegar el tech. Y también Xbox recientemente hacía una publicación en Twitter que daba a entender que tendríamos armas de fuego dentro del juego. Sin mencionar ese tech que también hablaba Jeremy en ese directo. Al tech se refirió Jeremy como que sería diferente. Enardo sería más siniestro y reservado para ciertos jugadores, dando a entender que volvería al tech, aunque no sabemos si en forma de armas. Importantes cambios en las construcciones y en el rendimiento del servidor con bases grandes. Esto es lo que nos está prometiendo Studio Wicca, un mayor rendimiento con la presentación instanciada y la transmisión en red que permiten un rendimiento mucho mayor del cliente y del servidor para las estructuras grandes controladas por jugadores y una distancia de dibujo más larga. Según lo que pude averiguar, se cargaría primero las estructuras externas de una base y luego la interna. En primera instancia se cargaría lo que vemos, lo exterior, y luego una vez que estemos ya más cerca, nos cargaría lo de dentro, en una segunda instancia. Entonces, eso sería la carga instanciada. Cada estructura, según en el sitio que esté, recibiría una etiqueta. Y si tiene etiqueta de exterior, que está construido por fuera, pues se cargaría primero y luego se cargaría por dentro. O quizás cargaría lo que es las torretas, que suelen estar por fuera, lo que son las paredes y demás. Y luego ya, bueno, los demás, por ejemplo los armarios, los fabricadores, si hubieran fabricadores, por supuesto, no sabemos exactamente lo que va a haber en ARC 2. Pero más o menos, no sé si me estoy explicando. Primero cargaría lo que se ve por fuera y luego ya lo que se ve por dentro. Entonces, esto aceleraría muchísimo la carga. Ya no nos encontraríamos ahí de repente con esa base y también la distancia. La distancia de dibujado sería mayor, por lo tanto, veríamos las bases muchísimo antes que ahora. Tendremos muchas más opciones a la hora de construir. Quizás obtengamos un montón de opciones y adornos y demás que podremos ir intercambiando para hacer nuestra base un poco más personalizada que en ARC 1. Por otra parte, también tendremos que tener en cuenta el sistema de parkour automático. Y claro, en base a esto serán las construcciones también. Habrá que ver a ver cómo son esas construcciones. A ver cuando hagan el gameplay y a ver qué nos enseñan. Además, que podemos configurar y guardar esas construcciones como plantillas de construcción preferidas. Compartirlas y colocar posibles diseños de plantillas en el mundo para que luego la podamos construir en equipo. Básicamente, esto sería un poco como las banderas que tenemos ahora. Tenemos ahí una plantilla, la hacemos, la podemos exportar y compartir. Es un poco ahora complicado porque tenemos que saber dónde se guarda el archivo y demás para poderlo compartir y que la otra persona sepa dónde tiene que pegarlo. Y quizás en ARC 2 sea más fácil. Nos permitan compartir desde el mismo juego. Esto facilita de alguna manera a esos canales que se dedican a la construcción. Esos canales que se dedican a la construcción de bases y demás dentro de ARC. Entonces, nos enseñan ahí los pasos para construirlo. Pero ahora no solo nos podrán enseñar los pasos, sino que ya nos darán directamente la plantilla para que nosotros podamos hacer las bases exactamente iguales a como las hizo el creador. Me estoy acordando ahora mismo que, no sé si fue ayer, que veía un anuncio en Twitter que ARC había contratado a un youtuber que se dedica a eso mismo, a hacer construcciones. Quizás lo está contratando para hacer construcciones para el juego, para agregarlas a ARCsoft. O quizás está creando construcciones para enseñarnos algo de ARC 2. No lo sé. Se me dueño de eso a la mente ahora mismo. Hablemos ahora de los tameos. Según se ha dejado saber por Twitter, la domesticación va a seguir los sistemas de los últimos dinos agregados al juego. Es una domesticación inmersiva en la que en muchas ocasiones tendremos que ganarnos la confianza del animal de alguna manera. Protegiéndolo o dándole de comer, si está enfermo curarlo y demás. Pueden ser diferentes clases de tameo. Y esos tameos podrían estar relacionados, aparte de como hemos comentado antes, de que se utilice el sistema de construcción de trampas y llevarlo con algún cebo en algunos casos. Van a estar un poco más orientadas a los eventos, esos eventos mundiales que estábamos hablando. Donde haya que defender a las criaturas que están en peligro de extinción para ganarse su confianza. Búsquedas de guaridas de criaturas progenitoras y sus crías. ¿Para qué? ¿Para robarle a una cría? Tal vez. O algún huevo. Y más. Nos ponía ahí. Entonces está un poco relacionado con eso. Y eso estuvo comentando Crybrown. ¿Qué tanto estarías dispuesto a proteger a una criatura para ganarse su confianza y que sea tu aliada? Algo de eso estaba comentando Crybrown. De todas formas, si quieres profundizar en todo esto que estamos hablando. Hay un montón de vídeos hablando de Ark 2 aquí en el canal. Unos 60 creo que son por ahí. Donde hablamos en profundidad, un poco más en profundidad de todo esto. De noticias, rumores, filtraciones y demás que se han hecho de Ark 2. Tenemos entonces las criaturas. Tenemos cómo se van a cambiar más o menos. Y tenemos que podemos montarlas. Claro, Ark 1 se hizo famoso por eso. Porque nos ponía ahí unos dinosaurios que podíamos domesticar y montar. Y en Ark 2 va a ocurrir exactamente lo mismo. Y tenemos monturas más personalizadas. Esta vez las monturas aparentemente van a ser diferentes. Y también se podrán utilizar esos módulos como creamos las armas. Entonces podremos personalizar de alguna manera las monturas. Recientemente se ha filtrado una montura del tiranosabrio REC de Santiago. Se ha enseñado ahí el modelo que vemos en el tráiler. Y uno que tiene unas placas de hierro que están superpuestas en lo alto de la estructura de cuero que tiene la otra armadura. Como que la han mejorado con chatarra metálica de los restos de la nave. Por lo tanto, podrían ser así ahora los tier de las monturas. Teníamos las monturas tambaleantes, las monturas oficiales, la maestra artesano, la ascendente y demás. Y quizás ahora podamos diferenciar esa montura. Antes eran todas iguales, solamente sabíamos si era más o menos por el color. Pero lo sabía la persona que la tenía y no el de fuera. Ahora ya al cambiar el aspecto, quizás podamos ver de forma más visual qué tipo de montura tiene ese animal. Porque cambiarán el aspecto. Quizás lo que es la armadura en sí, el número que nos dan de armadura, el porcentaje de armadura, vaya relacionado con la cantidad de objetos o módulos que completen esa armadura. Porque quizás la podamos ir mejorando poco a poco. Hay partes de cuero, por ejemplo, en la cabeza, partes de cuero que cubren las piernas, otras partes que cubren la cola. Bueno, quizás no la obtengamos de forma inmediata todas esas partes, sino que la podemos ir recolectando y ir montando esa armadura. Y eso sería aumentando ese porcentaje de armadura y demás. Eso no es una teoría, pero aparentemente todo va a ir así por módulos. Vamos a ir mejorando las armas, las armaduras y quizás también las construcciones de la base. Si te ha gustado este formato de vídeo, apóyalo con un me gusta, compártelo. Suscríbete al canal si no estás suscrito y nos vemos en el siguiente vídeo de Reconplace o en el siguiente podcast. Nos vemos amigos, hasta la próxima. Gracias, adiós. Reconplace o en el siguiente vídeo de Reconplace o en el siguiente vídeo.